El mundo está hecho de cajas. Casi pareciera que cada vez nos encerramos en cajas, dentro de cajas, como las muñecas matruscas. Pero no es como el mundo piensa. Una caja no siempre encierra, porque una caja siempre es plegable, maleable y destapable. Hacemos recipientes de mil tamaños y formas para coger recuerdos presentes y viajes. Tenemos cajas que guardan música, cajas que guardan males, cajas que guardan dientes, regalos y promesas. Entramos y salimos de las cajas una y otra vez. Guardamos y nos guardan como los niños cuando imaginan un cohete dentro de una caja. Guardamos para proteger porque es valioso. Guardamos en cajas porque protegen. Entonces las cajas son las protectoras del mundo. Eso significaría que ahí dentro está el secreto del universo. Guardamos para proteger. 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 Gracias.